hay un tema que me han estado pidiendo recurrentemente y es porque también yo le he dicho en varios vídeos míos tengo varias cuentas pero te habías preguntado si tú también puedes tener varias cuentas o te han ido con el chisme de que te pueden borrar su cuenta por tener varias quieres saber qué es lo que está pasando con las personas que tenemos varias cuentas y que no nos las han borrado y a qué se debe o por qué les borran las cuentas a varias personas yo soy Jordán para aquellos que no me conozcan no te vayas que esto te puede interesar ok y ya estamos aquí más tranquilos y en calma y platicando entre amigos para poderles aclarar esto la duda es que han visto que yo tengo varias cuentas lo he dicho muchas veces y no me ha dado miedo decirlo entonces si alguien que es público o conocido que está diciendo que tiene cuentas varias cuentas aparte de la cuenta principal que es el cápiz Jordán en ingú porque yo me he enterado que muchos de mis compañeros amigos y conocidos en ingú pierden sus cuentas principales y sus otras cuentas cada vez que alguien menciona o son descubiertos con varias cuentas déjenme les comento rapidísimo para entrar a detalle antier tuve que ponerme investigar porque la verdad es que ya han pasado un tiempo y no había dado mucho tema de qué hablar y yo decidí buscar rápidamente algún tema que les pudiera yo ofrecer y va a ser un ninguno la verdad es que no hay muchas noticias que dar y las pocas o tendrían que ser muy grandes o ya no sería un ninguno por lo pequeñas que son o los extensas que son como para hablar de cada una en un vídeo especial como lo acaban de ver el día de antier sobre los anuncios de imbu revisando estos anuncios y viendo todo lo que externan los imbu y tus creadores en esta página me encontré varias cosas que dije creo que esto más que encontrar un documento oficial que te diga si puedes tener varias cuentas creo que tenemos que usar la lógica chicos si alguien conocido que sabe que sus vídeos los pueden ver imbu que ya los de imbu como se dieron cuenta la semana pasada en donde shannon mac me mandó un mensaje y dijo que está disfrutando de mis vídeos a pesar de que no hablo muy bien de imbu pero bueno si yo soy observada si he dicho varias veces porque es que a mí no me han quitado mi cuenta le contesté a una de las chicas que tuvo la amable gentileza de dejarme un comentario preguntándome por qué yo tenía cuentas chicos no está prohibido tener varias cuentas en imbu lo prohibido es lo que hacen muchos de ustedes y ahora se los voy a explicar hay mucha gente desesperada que conoce imbu ve todo lo que muchos tienen y dicen porque yo no tengo todo eso y obviamente les dicen ha pasado mucho tiempo he estado haciendo muchos trucos revisó todos los días el p review hago mil y un cosas para poder tener todo lo mucho o poquito que tengo muchos de ustedes se desesperan y quisieran que en un segundo sus cuentas tuvieran todo aquello que ven que las otras cuentas tenemos y entonces que hacen empiezan a pedir regalos empiezan a pedirle a otras personas que les regalen las cuentas que ellos tienen no es la forma correcta chicos vamos a verlo de forma de servicios al cliente de imbu cuando uno de ustedes pierde una cuenta lo primero que hacen es obviamente reportarlo al staff de imbu haciendo un ticket de ayuda y lo primero que les va a pedir imbu es tu correo original con el que fue dado de alta tu avatar datos específicos de compra y de cositas que ustedes solamente pueden saber porque si puede ser que a mí me robaron mi cuenta pero cómo voy a comprobar que yo no soy el ladrón de esa cuenta y quiero que me den oficialmente esa cuenta entonces imbu no se puede fiar de las personas que llegan y les dicen ay me robaron mi cuenta supongamos alguno de ustedes vivo va y le dice a imbu me robaron mi cuenta de el café y no me la han devuelto y ya hablé con esta persona y le mandé whatsapp y le mandé lo de facebook y messenger y no me hace caso y es mi cuenta como lo que le pasó a manzana magenta cuando ella perdió su cuenta muchos trataron de pedir y exigir su cuenta cuando ni siquiera era de ellos entonces para ese tipo de temas lo que hace imbu es cuidarse las espaldas yo no te voy a dar tu cuenta hasta que tú no me compruebes que eres tú el dueño oficial de esa cuenta por eso mismo muchas cuentas son borradas hay mucha gente que le encanta hacer cuentas por hacer cuentas incluso muchos de nosotros yo no me concluyo porque no lo hago pero vamos a hablar vamos a redondear y generalizar muchos de nosotros hacemos cuentas y las regalamos hacemos un vídeo y decimos quieres esta cuenta te la regalo y obviamente no va a faltar que diga yo yo la quiero porque salió en el vídeo porque ya le compro varias cosas por lo que ustedes quieran chicos esa es una de las cosas que están mal hechas la otra es yo que tengo un montón de cuentas y que me gusta nada más estar haciendo cuentas por estarlas haciendo si alguien va y me dice yo mi cuenta está mal no tiene tantas cosas ahora no te preocupes yo te puedo dar una el que ustedes regalen cuentas chicos también se están arriesgando a que la gente a quien se las regalan ustedes si las llegan a perder nunca más las van a poder recuperar porque porque ellos no son los dueños oficiales porque ellos no tienen datos importantes que ustedes quienes hicieron las cuentas tienen vamos a poner mi ejemplo supongamos que yo me voy a los ángeles california yo vivo en cancún timbu sabe que mi cuenta es mexicana a pesar de que yo le ponga que soy de japón de soy de corea que soy de alemania que soy de egipto aunque yo ponga eso en mi perfil del avatar ellos saben que mi cuenta es mexicana ha pasado que muchos han ido un ejemplo como les decía los ángeles se van a los ángeles y de repente dicen me meto y en ese momento imbu detecta y ha detectado que esa cuenta no pertenece a los ángeles y aunque sea tu cuenta aunque sea tu laptop aunque seas tú la persona que originalmente es dueña de esa cuenta imbu le mete un hold para que tú le compruebes que esa cuenta que fue abierta en los ángeles es tuya todo tiene que ver con que ustedes tengan los datos oficiales de las cuentas les voy a leer lo que yo encontré en el foro de los anuncios del creador para que ustedes vean lo importante o lo simple que es tener cuentas todo mundo puede tener varias cuentas chicos mientras sean de ustedes mientras ustedes tengan los correos y todos los datos oficiales de esa cuenta no existe un máximo hasta donde yo sé si alguien sabe por favor déjenmelo abajo en los comentarios ustedes van a tener de este lado el comentario en inglés y yo se los voy a traducir chicos dice rix personal de imbu editado el 19 de agosto del 2020 a las 12 48 pm actualización 19 de agosto del 2020 hace apenas unos días rix dice puedes utilizar más de una de tus cuentas para pagar los anuncios de creadores esto podría facilitarte la financiación de tu campaña publicitaria ya que puedes obtener créditos y tokens del desarrollador de varias fuentes hemos actualizado nuestros formularios de envío de anuncios para creadores para que puedas enumerar las cuentas y los montos que te gustaría usar y luego más abajo encontré otro comentario del neko jime me cogí me hace dos meses arroba a rix no estoy segura de si esto ya ha sido respondido pero podemos usar los tokens del desarrollador de nuestras cuentas alternativas y obviamente rix le contestó rix personal de imbu editado el 3 de julio del 2020 a las 7 21 pm arroba a neko jime si puedes usar tokens de desarrollo desde tu cuenta alternativa para hacerlo incluye lo siguiente en el campo nombre del anunciante del formulario de envío tu nombre de avatar tu nombre de avatar alternativo del que restarán tokens del desarrollo con tu nombre de al avatar entre paréntesis bueno chicos aquí ya estamos viendo no sólo una vez hablo se hablaron varias veces de varias cuentas que se pueden estar usando para el desarrollo del creador chicos estamos hablando de creadores en este caso pero obviamente estos creadores tienen varias cuentas a veces hacen cuentas solamente para crear a veces hacen cuenta donde crean y también conviven con la gente a veces hacen cuentas donde se quieren esconder en mi caso llegué a tener muchos amigos de imbu la gente extranjera con extranjera me refiero a los que no hablan en español y en un momento y cada vez que entraba todos me jalaban y yo con mi cara de guau no yo lo único quiero es estar con mi novio y entonces para entonces paco vivía en veracruz entonces le dije sabes que voy a crear una nueva cuenta en la cual tú y yo vamos a poder hablar y que nadie me moleste porque era horrible cada vez que entraba de verdad me jalaban todos mis familiares mis amigos mis no amigos mis todos todos creé esta cuenta empezamos a convivir paco y yo con esa cuenta pero luego el de plano dejó de entrar y pues ya lo di por perdida la cuenta esa fue mi primer cuenta que yo creé me acerqué a imbu abrí un ticket de ayuda y les dije miren estas son mis cuentas quiero que quede una constancia de que estas son mis cuentas de que me pertenecen y que yo las voy a cuidar hasta ese momento nunca tuve problemas nunca he tenido problemas de que me las quiten o me digan que estoy haciendo algo fraudulento por tener varias cuentas no chicos todos los creadores que tienen varias cuentas y los que no son creadores es porque obviamente le han dicho a imbu o saben que esas cuentas fueron hechas por ellos mismos nadie les quita las cuentas si las cuentas las hicieron ustedes entonces espero que les quede claro este asunto en ningún momento les van a quitar la cuenta si ustedes son los dueños originales de esas cuentas y bueno ya dejando todo esto es obvio chicos si ustedes están leyendo todo lo que está diciendo en ecojine rix y varias personas en este foro es obvio que se puede chicos ya dejen ustedes todo el choro que les traje hoy si ustedes mismos leen en un foro de imbu community que si se puede tener varias cuentas porque puedes pasarles tu token del desarrollador a otra cuenta tuya quiere decir que si se puede chicos solamente son chismes mal impundados de personas que no les gusta que ustedes tengan varias cuentas se puede dar el conocimiento de que tenemos varias cuentas siempre y cuando nosotros seamos los verdaderos dueños de esas cuentas si te gustó este tema por favor regálame un dedito arriba comparte este vídeo para que otros se enteren y esta hermosa comunidad siga creciendo te invito a que me sigas en todas mis redes sociales la principal es instagram en mis otras redes sociales me encuentras como lk first shordan suscríbete a este canal para que no te pierdas de ningún detalle yo soy shordan para aquellos que no me conozcan por ahí parte es todo muchas gracias por su atención nos vemos pronto más